Último lugar, Queen Flyer es capaz de en punta, en 48 para 800, Queen Flyer domina con tres cuerpos de ventaja, Queen Flyer está adelante, se atropella ahora la comandante por la parte de adentro, domina Queen Flyer, la comandante al segundo, la comandante en contra de la puntera, está adelante Queen Flyer, la comandante corre fuerte por la parte exterior, en 73 para 1200, la comandante sobre la puntera, se defiende Queen Flyer, pero la comandante está tomando la delantera, insistencia, viene para el tercero, le se gana la número 3, la yegua la comandante, la segunda válida para el 5 y 6 y le se gana fácilmente la número 3, la yegua la comandante, en el segundo Queen Flyer, tercera insistencia, cuarta Bicolor, quinta Contumacia, sexta Lady Riegel, en el séptimo Great Class y octava Winter Park, novena, la yegua la Eurelena, el último lugar es para la número 4 Lady Jungle, la victoria es para la comandante número 3, en la segunda válida.